Hay muchas páginas de monedas y códigos, pero hay solamente una combinación que te da toda la pata. Comprá tus monedas en IGPOUT con el código de descuento SEBASFIFA. Toda la información más el tutorial de compra lo tenés en la descripción del video. ¡Suerte! Lo primero que quiero decir es que estuve esperando los sobres de 100.000 y los sobres de 100.000 se hacen un poco los histéricos porque te ponen dos o te hacen ronda rápida. Y para hacer una ruleta rusa yo necesito tener mis 5 sobres de 100.000. Voy a hacer la ruleta rusa con los sobres de 45.000, pero lo que no quiere decir que cuando tenga los sobres de 100.000 como packs restantes y míos y nadie me los pueda quitar, lo voy a hacer porque lo prometí. Para empezar me gustaría que si no estás suscripto te suscribas al canal, si no le diste like, que le dices inmediatamente porque es gratarola y que veas la encuesta que arme en Twitter. El sobre 5 siempre se elimina. Y los otros dos sobres que ustedes votaron en Twitter fueron el sobre 2 y sobre 3. Por lo cual el sobre 1 y 4 me pertenece y 2, 3 y 5 los tengo que eliminar. Amigos, para empezar me gustaría que rompan este botón de like. Me gustaría llegar, de verdad, creo que ya la ruleta rusa merece llegar mínimo a 3.000 likes. Mínimo 3.000 likes. Por eso 3.000 likes me parece que es la base de la ruleta rusa. Y vamos a empezar porque el sobre 1 me pertenece. Y estoy cagado, estoy cagado porque dice Solo jugadores para diseñar tus mejores plantillas. Incluye 12 jugadores, al menos 10 de oro. Con 6 especiales. Ojo, ojo, ojo. Porque de 12 jugadores, 6 van a ser especiales y de oro. Por lo cual, estando el bicho, el riesgo es bastante. El sobre 1 y el 4 me traen que mandar toda la papa, hermano. 2, 3, 5, nothing. Vamos con el primero, sobre de 45.000. Lo pago. Tardó. Tananananananananana. Tananananananananana. Bien chicharito. Bien chicharito. Ponele que bien chicharito. Es raro lo que te voy a decir. Porque yo la ruleta la quiero, la extraño. Me boletió cientos de jugadores. En la descripción vas a encontrar todas las ruletas rusas. Me ha descartado Tots. Me ha descartado jugadores de la Champion. Un fideo, recuerdo, un fideo Champion. Y estoy cagado que ahora me tenga que descartar algo. Ojo que vienen dos seguidillas de sobres que me tienen que descartar. Te lo pido por favor eSport. Ojo con lo que me enviás acá. Ojo con lo que me enviás acá. Todos vizcar rondos. Vizcar rondos, así. Buah, bien. Como está entero. Patín. Vuela Renato. Vuela Renato. Vuela Renato. Se descartó. Sobre número 3. La que lo parió. Está el bicho delantero. Te lo pido por favor. Te pido por favor. Ojo acá eSport. Sobre de 45.000. También tengo que descartar el sobre 3. Te juro que... Esa cuenta re... Esa cuenta que vos así de tarda no tarda. Tarda no tarda. Te hace como... Te deja el corazón con agujeritos hermano. Corluga. Una garcha. Una porquería este sobre. Torres. Y lo descarto. Estoy cagado. Quedan dos sobres de 45.000. Este me pertenece. El último lo tengo que boletear. Te pido por favor. Te pido por favor. Likes. Son gratis. Este es mío. ESport. Give me the bomba. Bainez. Tiene un corte medio Beatle. No sé si se vieron cuánto ustedes. Tiene un corte tipo jugador de los 80. Es raro Bainez. Bueno. Rinde en cancha. Pero... No es. No es ni a palo lo que uno quiere que le toque en un sobre que se tiene que quedar. ESport. Último pack. Último balazo. Último sobre que tengo que descartar. Durante cuatro sobres no me mandaste un choto. No se te ocurra mandármelo ahora hermano. No se te ocurra mandármelo ahora. Último sobre. Y está tardando un huevo. Está tardando un huevo. Que vienen tres meses boludo. Quiero imaginar que es con error de conexión. Quinto sobre. Nueve minutos. Llego de pedo. A ver. Quinto sobre el que tengo que eliminar. Te lo pido por favor. No me mandaste nada en toda la tarde. No me se te ocurra mandármelo. Llegaba a hacer la casete. Y le metía un gancho. Ahí en la trompa. Gomis. Te juro que así. Pumba. Así. Pusto de chocolate. Me llegaba a venir en el quinto sobre. Este marciano. Que no para de venirme una y otra vez. Le dejaba la boca así. Te juro que le dejaba la boca así. No te la puedo creer. Firmino. Kovacic. Y este que debe valer. Este debe valer algo. No. Descarto todo esto como corresponde. Descarto todo esto como corresponde. Voy a ir a buscar el plata que sin querer me metí en mi club. Porque me quería fijar el precio. Y descarto también a este muchacho. Lo descarté. Lo fui a buscar. Se me metió por oro. El club lo fui a descartar. Y bueno. Pero nada. Ahora tiro el pie en la pelota a ustedes. 3000 likes me gustaría para poder llegar a este video. Vos que solés venir. Y no solés dar like. No te cuesta nada. Es gratuito. Te juro. No te va a dar alergia el botón. Dale like. Suscríbete si no estás suscripto. Tocá la campanita si estás suscripto al canal. Para que te enteres más rápido de los videos. Gente. Nos vemos en el próximo video. Ruleta rusa. Paco, peni. No sé. O root. Ojo. Chau.